Atrás viene Esteban Pérez, el hombre que ayer a 9 segundos del final hizo el doble que le permitió a la Argentina vencer a Cuba 73-71 y el número 15, Diego Marcelo Cera. Decía que caben algunas cosas para analizar. Mucha gente se pregunta por cuánto va a perder Argentina porque indudablemente es un equipo muy superior. Otros se preguntan cuántos puntos va a hacer Argentina en este encuentro. Pero lo que yo creo que verdaderamente hay que destacar es la satisfacción de este grupo de gente, de este hombre que seleccionó a Argentina, que esta noche pueden enfrentar y llegar a estas grandes figuras del Vasco Mundial. Y ya vemos la presentación como Christian Leinart, el hombre de la Universidad de Duke, que ha sido fichado por el Minnesota Timberwolves. David Robinson, del San Antonio School. Pat Ewell, del New York Nets. Larry Bird, de Boston Celtic, que no está jugando porque tiene dolencias en la espalda. La vieja elección de Larry Bird. El número 8, Scotty Pippen, doble campeón con el Chicago Bulls. Este no necesita presentación, es el mejor jugador del mundo, es Michael Jordan. El número 10, el ídolo de Portland, del Portland Trailblazer, Clyde Dressler. Más prolongado el aplauso, ¿no? El número 11, Karl Malone, de Utah Jazz. John Stockton, el hombre que está lesionado, también de Utah Jazz, tiene un problema en el peroné, seguramente no va a jugar en lo que resta más del preolímpico. Chris Mullin, del Golden State Warriors, el número 13. El número 14, Charles Barkley. Y este es Irving Magic Johnson, tampoco, pero si son presentaciones, el número 15. Hola, señores, señoras y señores. Para la equipa estadounidense, el guardia Johnny Stockton no va a jugar porque de un brazo de brazo en su brazo. El forwardio Larry Bird no va a jugar tonight porque de un brazo de brazo. Y el guardia Clyde Dressler no va a jugar porque de un brazo de brazo. ¿Stop? Esta noche parece que tampoco va a jugar Clyde Dressler. Estaba anunciando recién el locutor oficial. Decía la lección que tiene Stockton, la de Larry Bird. Y sobre el final también hablaba de Clyde Dressler. Observaba recién en el intercambio de algún obsequio entre los dos planteles el saludo muy afectuoso y casi asombrado de Marcelo Miramesh y a Michael Jordan. Se encontraron número 9 con número 9. Antes del comienzo del partido, señores, y mientras los dos planteles, o en todo caso los argentinos se sacan la foto con los integrantes del equipo de los Estados Unidos, como todos los demás equipos que han hecho lo mismo, tenemos la posibilidad de ver los momentos finales que marcaron la victoria de la Argentina ante Cuba ayer por 73 a 71. Aquí está. ...hace falta respiración y concentración y coordinación neuromuscular. Un punto. La Argentina gana 71 a 70. ...dramático el final. 52 segundos. Pérez. Aquí está Leonardo Pérez. El rebote de Osela no, lo capturó Pérez. Lo taparon, la sacó Montenegro. Le quedó a Pérez otra vez. Lo volvieron a tapar. Y ahí hay una falta. Fueron 5 jugadores argentinos prácticamente. Sobre el cubano. Lo echaron a muerte ese rebote. Terrible era Montenegro. Había metido dos tapas terribles. Y la Argentina tuvo mala suerte porque la pelota dividida siempre fue para los cubanos. Pelota dividida queda para los cubanos. La segunda tapa. Otra. Otra tapa. Y siempre la pelota va rodando de mano en mano y siempre queda para los cubanos. Allí fue la falta. La imagen de Miguel Calderón, también de mucha preocupación. Tiene que lanzar Abreu, el número 5. Judith Abreu. No. Erró. Sigue ganando la Argentina. Muchos nervios. Qué momento. Abreu empató el partido. 71 iguales. Montenegro, Milanesio. 37 segundos. Tiene que seleccionar el lanzamiento a la Argentina. El Tierra pierde. Milanesio, la marca es de Leonardo Pérez. No lo toca, tiene miedo usted. De hacer la infracción Pérez. Sigue Milanesio. El pase es para Montenegro. Montenegro y el doble de la Argentina lo convirtió Esteban Pérez a 10 segundos del final. José Lárez. El lanzamiento de los cubanos quedó corto. La Tierra es la Argentina que va a ganar el partido. Esteban Pérez se acaba el partido. Esteban Pérez no pudo convertir, pero se acabó. Ganó la Argentina en el momento final. Dando vuelta al partido, señores. Con una jugada final y el abrazo de los jugadores argentinos que han logrado ganar este partido en el momento final, en el momento clave. Esa fue la imagen que teníamos. Y el quinto jugador argentino creo que es actualmente frente Johnson Jordan Samia para los Spill con Turn Mal pase de Turn Chris Malin La habilitación para Magic Hay una infracción de Turn Empezó desconcentrado el equipo argentino Y empezó un poco Vencido quizá por la admiración De un partido Pero Mejor que yo no mucho Dos, en los dos avances argentinos con pelotas perdidas Marrón Magic Johnson Su primer simple Su primer lanzamiento Uno de los Históricos de la NBA Cinco veces campeón con Los Ángeles 3 a 0 Le gana Estados Unidos a la Argentina En 42 segundos Marcelo Milanesio Para Turn El lanzamiento Y dos puntos Los dos primeros De Turn Haber convertido Los dos primeros puntos A los monstruos de la NBA Johnson Para Robinson La perdió Robinson Montenegro Quiso hacer un lujo Milanesio El pase es para Esteban Pérez Aquí Spill La tiene Juan Spill Milanesio 5 a 3 a los Estados Unidos Arrancó como el partido de ayer Donde Panamá Estuvo al frente en el tanteador hasta los 6 minutos y fracción Ganando hasta por 15-14 en un momento A partir de ayer se acabó la historia O en todo caso Siguió la misma historia de siempre 5 a 4 Primer simple de Magic Envocó 2 de 3 Aquí está El empate en 5 Entre la Argentina Y los Estados Unidos Montenegro maniobrando Con Malone delante Está solito No Era Esteban Pérez Allí pusieron a Argentina Johnson Jordan La marca es De Pérez La habilitación para Malin Otra vez Jordan Magic Magic para Jordan De 3 Triple Una Ay, qué doble Qué doble, lástima Que no pudo convertir Fue muy bueno el pase de Marcelo Milanesio Johnson Malin De 3 No El rebote lo capturó Michael Jordan Sobre turn El partido está 10 a 5 Para los Estados Unidos Y acá el secreto está Que la Argentina No puede errar Cada vez que erra Queda expuesta A la red No puede errar Y tiene que tener la pelota El mayor tiempo posible Exacto La intención recién de Marcelo Milanesio Era muy buena Caminó Juan Espín Tiene que reponer Más tranquilo Garrones ¿No? El primer paso está cumplido Falta el segundo Y más importante No vale Caminó Robinson Repone la Argentina No ha intervenido prácticamente En el juego todavía Hernán Montenegro Tres minutos de juego De este primer tiempo Caral 9 emitiendo Desde Portland No se olvide Mañana El gran choque Por la clasificación Para los Juegos Olímpicos La Argentina Ante Puerto Rico El lanzamiento de Tour Quedó corto La perdió Montenegro Magic Malin Magic otra vez El pase para Malin Póngale música 12 a 5 Allí está la jugada de Magic Ese además es el sentido artístico Que también tiene el deporte Milanesio para Tour No No ha tenido una buena noche Tampoco ayer Tour en el lanzamiento Contra Cuba La falta es de Juan Espín Sobre Chris Malin Además hay otra cuestión Por esa diferencia De velocidad Cuando la Argentina Amarra un lanzamiento Inmediatamente viene la réplica A una velocidad devastadora Y por supuesto Encuentra a nuestro equipo Descompensado Mirabuel El lanzador del Golden State Warriors Un punto más Ese trabajo de compensación defensiva Se lo hizo bastante bien Hasta que obviamente Pudo aguantar los Estados Unidos En el equipo de Canadá Sí Milanesio Spill La marca de Michael Jordan Montenegro La perdió Montenegro otra vez Recuperó la pelota Esteban Pérez Montenegro Doble Dos puntos de Montenegro Luchando contra Robinson Bajo el tablero Que no es poco 14 a 7 Es el resultado Robinson Integró el equipo Estadounidense Que jugó el Mundial De 1986 En España Y fue protagonista Del partido Que la Argentina Le ganó A los Estados Unidos 74 a 70 Un doble de Esteban Pérez Allí Argentina Apriotó por primera vez En el partido del acelerador Saliendo en red 14 a 9 La ventaja De los Estados Unidos Allí está Karl Malone El pase es para Magic Jordan con Maling Otra vez Jordan El pase para Maling Triple 17 a 9 La ventaja De los Estados Unidos La simpleza de Maling Para ejecutar ¿No? Los lanzamientos Recordamos que Jordan También jugó Contra los argentinos En el Panamericano De Caracas En el 83 Porque Jordan Fue el campeón En Los Ángeles 84 Claro Le ganaron la final a España Allí Fracasó Spill Le robó la pelota Spill a Magic Ahora Magic Le ganó un rebote A Tur La habilitación Para Maling Maling para Malone Vale el doble 19 a 9 La ventaja De los Estados Unidos 10 puntos Ha sacado El equipo estadounidense Allí está La maniobra De Malone 19 a 9 Gana Estados Unidos El equipo estadounidense De los Estados Unidos De los Estados Unidos De los Estados Unidos Le ganó a Cuba Por 79 puntos 136 a 57 A Canadá Con el que estableció Menor diferencia Le ganó 105 a 61 No sé qué Le ganó Por 44 Y con Panamá Lo superó 112 a 52 Le ganó Por 60 Esto lo damos Como guía Para que tengan En referencia Lo que puede hacer La Argentina De frente a los Estados Unidos Por cuánto puede perder O cuántos puntos puede hacer Hay una cosa Que queda claro En estos Primeros pasajes Del encuentro Es que el equipo argentino Está Jugando Sobre el filo De la navaja Sabe que está Condenado No puede amarrar Más bien con la navaja Clavada Digamos Pelota que marra Viene la réplica En velocidad No sintonizamos La misma onda De vértigo No Indudable Digamos que no Nuestro equipo Queda un poco Descompensado Obviamente En la defensiva Y allí se establece La enorme diferencia Que hay entre uno Y otro conjunto Además por supuesto Las actitudes individuales De cada uno de los jugadores No hay indicaciones Del cuerpo técnico De los Estados Unidos Están los jugadores Descansando Simplemente No, lo que el cuerpo técnico Está preocupado Ahí lo vemos a Chuck Bailey Que ha hablado un poquito Para darle a los jugadores Está preocupado Por algunas lesiones Y está preocupado También las franquicias Que son los dueños De los jugadores Porque por ejemplo Ahora le van a hacer Una revisación profunda Allá en Stockton El playmaker De Utah Porque Fue un golpe Bastante extraño En el básquetbol Fue un golpe Que le llamas en el fútbol Fue un golpe En el peronés Por chocar con Michael Jordan Ahora le van a hacer Un estudo profundo Para saber en definitiva Que es lo que verdaderamente tiene Se reanuda el partido Estados Unidos Le gana a la Argentina 19 a 9 Casi le roba la pelota Michael Jordan A Marcelo Milanesio Repone El equipo nacional Esto es muy bueno Para la Argentina Y para los jugadores Que tengan este seleccionado Aprender a jugar Sobre la presión En velocidad Que le pueden ofrecer Estos hombres De los Estados Unidos Ahora está Magic Sobre Milanesio Montenegro Milanesio A Montenegro Hay una infracción De Carl Malone Sobre Montenegro Y Montenegro Mostrando Que es un hombre De categoría internacional Sí, sí, claramente La imagen del número 11 De los Estados Unidos Juega en el Utah Jazz Carl Malone Lanza Hernán Montenegro Punto más para la Argentina Que llegó a 10 El equipo que más puntos Le ha hecho a los Estados Unidos Es Canadá Con 61 19 a 10 14 minutos Para el final Del primer tiempo Malone No El rebote es otra vez De Malone Cacheteó la pelota Esteban Pérez Sacan los Estados Unidos A través de Chris Malin Todavía no ha hecho Modificaciones El equipo dueño De casa Magic La habilitación Para Michael Jordan El lanzamiento Y el triple 22-10 Es la ventaja 6 minutos 20 segundos De juego Milanesio El pase Para Montenegro Increíble Por querer Colgarse demasiado De cierto La réplica es La simpleza La efectividad La contundencia Si decíamos antes Que Montenegro Tiene clase internacional Marcelo Milanesio Con un par de habilitaciones Acá demostró Que también Tiene clase internacional Spill Montenegro Turn Spill Intenta Juan Spill No Tocó Montenegro La pelota es de De turn No Se la llevó Por encima de los dos Michael Jordan Si vacía ese doble Nos íbamos Magic Michael Jordan Se tropezó Michael Jordan No hubo infracción 26-10 En la victoria Norteamericana En ese juego anterior También se demuestra La velocidad de reacción Claro Mientras Tur Se tenía acomodado Para buscar la pelota Apareció como una trompa El jugador norteamericano Para llevarse Va a entrar Uranga También vendrá El piche campana En cualquier momento La falta es de Montenegro Ahora Sobre Robinson Allí van los primeros cambios En la Argentina Uranga y Campana Era Tur seguro Y Spill Y Spill Imposiblemente Allí se va Juan Spill La reiteración Con este triple De Michael Jordan Uranga entró por Tur Sí Y Campana por Spill Maling El doble Próximo a sacar 20 puntos En los Estados Unidos Así Rápidamente Maling es el goleador Con 11 Lo sigue Michael Jordan Con 10 Milanesio Montenegro Infracción de Robinson Generó ya Tres infracciones Montenegro El único Solitario Por su movilidad Su capacidad Para desplazar Sus 206 centímetros De estatura Macher 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 Gracias por ver el video. 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 Milanesio. Esteban Pérez. Montenegro. Montenegro. No pudo. Por poco, ¿eh? Magic. La habilitación para Jordan de tres. No. El rebote se lo robó el Pichi Campana a Magic Johnson. ¿Qué tal? Montenegro y el doble. Montenegro se le ha quedado a tomar mate allá abajo. Y le vino bien esa pelota que recuperó el Pichi Campana. Ahora el doble de Michael Jordan. Salió la Argentina con Milanesio. 32 a 13 es el resultado. 19 puntos la ventaja de los norteamericanos. Campana con Uranga. El lanzamiento de Sebastián Uranga. Y el triple. ¿Fue el triple? Bien. 32 a 16. Exactamente el doble de puntos. Bajó el rebote Uranga. Milanesio. Lo presiona Michael Jordan. Ahora no tanto. Marcelo pasa. La habilitación es para Esteban Pérez. No. El rebote es de Magic. Jordan. Malin. Jordan. De tres. No. Le robó la pelota prácticamente. Barclay a Pérez. Y conquistó estos dos puntos más para los Estados Unidos. Barclay además de Urán Santayrín tiene un gran timing. Es un pescador fenomenal. Él siempre viene de atrás y termina ganando. Aun cuando tenga menos centímetros. Hay una infracción sobre Magic Johnson. Las infracciones de Campana. Entre Campana y Milanesio se metía Magic Johnson. Tiene que lanzar el fenomenal ex conductor de los Lakers. Mostremos alguna diferencia de talla. Son los marcadores mano a mano Magic y Marcelo Milanesio. Magic es el base. Mide 2 metros 6. Milanesio es el base argentino. Mide 1 metro 90. Se fue a sentar Hernán Montenegro. También se fue a sentar Chris Malin. Está... Christian Lehner. Lehner. Doble campeón con el Barcelona de Duke. Que ha sido fichado por el Minnesota Timberwolves. Blanco por blanco cambió el equipo norteamericano para mantener, digo, algún blanco en la cancha. Hay una absoluta y abrumadora superioridad de los jugadores de raza negra en la NBA. Después Magic está Pippen en la cancha. Los aplausos para Magic Johnson. Milanesio está de la fuente. Y también lo veo a Diego Sela. Uranga. Milanesio de 3. No. Al rebote Ewing. Jordan. Pippen. Bueno. El doble fue de Lehner. La asistencia de Michael Jordan. 22 puntos sacó Estados Unidos. Lo que le cuesta a todos los equipos sacar diferencia, ¿no? Lo que los norteamericanos es tan simple. Porque repito el concepto. Ellos jugaban un estadio de 15 por 28 y con el aro colocado a 3 metros 5 centímetros al piso. Pero juegan otra cosa. De la fuente buscando el triple quedó corto. Capturó Barkley el rebote sobre Osela. El pase para Pippen. Ganó el rebote la Argentina. Campana. Marcelo Milanesio. Me parece que validaron el doble, ¿eh? Y Marcelo Milanesio, que es excelente. No le podrá contar en su Hernando Natal la vez que me le fui a Michael Jordan. Entró Miguel Cortijo. Está el santiagueño. En la formación que presenta la Argentina ahora. Campana, Cortijo. Campana otra vez, marcado por Pippen. La falta de Pippen. Creo que el ingreso que Cortijo por Milanesio hace para que la Argentina tenga un poquito más la pelota. Estaba un poco en lo que sigue el equipo yendo a una velocidad que no le conviven individualmente. Y como acá la cuestión no es ganar, sino perder lo más decorosamente posible. Barkley, Jordan, Pippen, Leitner. Triple. Han errado muy poco los norteamericanos esta noche. Ocho minutos para el final. 41 a 15 es el resultado. Sebastián Uranga. La infracción. Uranga se enoja. Y que no hacemos ninguno y cuando lo vengan a hacerlo, no se expul. Hay un pedido de los bancos. El partido se interrumpe. 41 a 15. Le gana Estados Unidos a la Argentina. ¿Esse? El partido se interrumpe. ¿Qué? V crie Az자�iz libre. ¿No se interrumpe. ¿Qué? ¿El partido se interrumpe. Gracias por ver el video. 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 Magic Johnson. Aquí está Pippen, Johnson, Leitner, Pippen, marcado por Uranga está Barkley, Pippen, la habilitación, Ewing, el doble. El relator se lo dio a Leitner, pero me apareció Ewing. El lanzamiento de tres, los tres puntos de Héctor Oscar Campana. Pippen, Pippen, al rebote solito Pippen. No fue ni rebote, directamente la introdujo en el aro. Fíjese. Con la pelota Uranga, Campana, de la fuente. Prueba de tres, Uranga, no. El rebote es de Leitner. Casi robó la pelota, Campana. Se complicaron. Pippen y Magic, recuperó Magic. No estaba el jugador norteamericano allí. Sí está Larry Bird en el suelo, sentado como en casi todos los partidos y seguramente marcando chicle. De la fuente con Miguel Cortijo. De la fuente. Osela. Campana. Uranga. Hay una infracción. De Magic Johnson. Sí, la falta clara de Magic. Repone la Argentina. Miguel Cortijo. De la fuente con Campana. Recuperó Campana la pelota. La habilitación a Osela. Se le fue a Campana. Repone a Estados Unidos. Campana se mandó y se encontró con el paredón de la fábrica. Claro. Scotty Pippen. El pase a Barkley. No. Solito Miguel Cortijo. Se le fue a Magic. Cortijo con Uranga. Uranga con Osela. De la fuente. Por dos veces, por tres. Ahora Osela. Y los dos puntos para la Argentina. Buena maniobra ofensiva. Hay que ver el grado de dificultad que tienen los jugadores argentinos para lanzar con hombres que son no solo más altos, sino que tienen mayor capacidad de sal. 45 a 22 es la ventaja. Pat Ewing en el lanzamiento. Recuperó Ewing otra vez. Magic. Este es Pippen. Rebotó la pelota en un jugador argentino. Ewing Barkley. Lo tapó bien de la fuente. Y ahora en la falta, con el doble, de Charles Barkley. 47 a 22 es el resultado. La infracción es de Osela. La imagen de Charles Barkley. Jugador del Phoenix Suns. Desde hace unos días. Se fue a hacer toda su campaña en el Filadelfia 6. Punto más para los Estados Unidos. 48 a 22. Cinco minutos finales de este primer tiempo. Canal 9 emitiendo para todo el país. Error. De Diego Sela. Bueno. Llegó a los 50 puntos Estados Unidos. Y hay doble para la Argentina. Campana 50 a 24. Mañana les reiteramos. La Argentina se juega la clasificación para los Juegos Olímpicos. Enfrentando a Puerto Rico. El detalle estadístico, Hugo, es que si la Argentina vence a los Estados Unidos. Ahora me despiertan, no te preocupes. Pero si la Argentina vence a los Estados Unidos... Se clasifica de ir tanto para Barcelona. Claro, gana el grupo. Sí. Cortijo son 3 contra 1. No. No pueden errar. Supongo yo, digo. Osela la infracción de Leinert. Empataría en la primera posición los Estados Unidos y la Argentina. Por desempate de Leinert. Claro. Pero despertarte. Es tarde. Yo entiendo que es tarde. Pero tenemos que seguir con eso. Va a ingresar Luis Villar en un momento. El sonido de Queen, la voz inconfundible de Freddie Mercury, poniéndole ritmo, música y nostalgia también. Mientras al público presente en Portland, mientras Chuck Daly da indicaciones a los jugadores de los Estados Unidos. Una costumbre que no hay en la Argentina, ¿no? En ningún público, en ningún deporte. En esto de presentar carteles a la cámara de televisión. Levantar carteles para los jugadores. La pancarta de comunicación no es así. Sí, aquí no ocurre. No llores por nosotros, Argentina. Y van a for the United States, ¿no? El A, por nosotros. Por nosotros. Claro, sí, sí. La U y la S. Claro, el juego de... No llores por nosotros, Argentina. Alguien que conoce esa canción, ¿no? Va a ingresar Luis Villar. Está sentado Miguel Cortijo. Jugarán todos los argentinos hoy, supongo, ¿no? Salto. Luis Villar es de Carrilobos, provincia de Córdoba. Tiene 2 metros 4, tiene 25 años. Es el 15 de marzo de 1967, campeón con Atenas de Córdoba. Menos de 4 minutos para el final del primer tiempo. Les recordamos que hoy Brasil venció a Uruguay. Un resultado 139-93. Y Canadá le ganó a Panamá 71-62. Fue el mayor tanteador de un equipo, ¿no? Brasil 139, porque Estados Unidos llegó a 136 contra Cuba. Exacto. Brasil hizo 139 puntos. Uruguay perdió los 4 partidos de su grupo. Brasil ganó los 4. Está clasificado para Barcelona 92. El lanzamiento de Diego Sela no lo pudo convertir. Todo lo que Argentina no convierte, lo encesta a Estados Unidos en el aro argentino. Multiplicado por 2. Sí. Un punto más de la Argentina, que llegó a los 25 puntos. La menor cantidad de puntos que le han hecho a Estados Unidos en un primer tiempo ha sido Cuba, 27. La Argentina está en 25. Este es Pippen, Leiner, Barkley, D3. Bueno. También Barkley. Cortijo. 30 puntos es la ventaja. Diego Sela de largo Barkley. La habilitación para Miguel Cortijo, No. El rebote es de Leiner. Ahora Pippen. Malin. Pippen de 3. La cacheteó Leiner y un nuevo doble. 57 a 25. Se despertó Leiner, que no venía cumpliendo buenas tareas hasta ahora. Había jugado poquito. Porque en este partido le quieren poner más para ir jugándolo en el equipo. Recordemos que Leiner fue seleccionado como único jugador universitario. Ay, 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 que doble rocampana. Un pase bárbaro Miguel Cortijo. Y ahora sí, el doble de Luis Villar. Ya llegó a los 27 puntos la Argentina. Igualó la marca de Cuba en la primera etapa. Era la marca misma. Claro. 67 a 27 le ganó Estados Unidos a Cuba el primer tiempo. Aquí estamos 57 a 27. Pippen. Malin. No hay que decirlo muy fuerte, no sea cosa que se entere en los que están jugando de blanco. Barkley. La habilitación. Hay una infracción sobre Ewing. Hubo un codazo de Ewing también, ¿eh? Diego Sela. Fíjense a Ewing. Allí está el pase. Allí viene Ewing. Ahí tiró el codazo. ¿Lo vieron? Era sobre Luis Villar. Tiene que lanzar. Este es un punto más. No. El rebote lo capturó Villar. Ahora Osela. Miguel Cortijo. Dos y fracción. Dos minutos y fracción para el final del primer tiempo. De la fuente. Osela. Campana. De la fuente. Intenta penetrar de la fuente. La habilitación para Campana. El lanzamiento quedó corto. Tiene que sacar la Argentina desde el costado. Allí está el camarógrafo que recibió seguramente algún pelotazo ya en lo que va del partido. Miguel Cortijo marcado por Pippen. El pase para Villar. Villar maniobra ante Barkley. Su lanzamiento queda corto. Una infracción. Al suelo Villar. Ya está recuperado. La falta de Leitner. Sí, muy clara la infracción. Tiene que lanzar Luis Villar. Bueno. Ya no es el resultado mínimo de un equipo contra los Estados Unidos. Argentina tiene 28. Cuba llegó a 27 en el primer tiempo. Un punto más. Son 29 los tantos de la Argentina. Menos de dos minutos para el final del primer tiempo. Malin. Barkley. Otra vez prueba de tres. Al rebote hubo un empujón de Ewing sobre Osela. Los árbitros no lo observaron y sí observaron la falta del jugador argentino. Si se pudiera repetir la maniobra veremos la infracción. Claro. La infracción de Ewing sobre el defensor argentino. 60.29 es el marcador. Minuto y medio prácticamente para que termine el primer tiempo. Estamos emitiendo desde Portland, en el noroeste de los Estados Unidos. Osela, Cortijo. De la fuente. De tres pruebas de la fuente. 60.32. Pippen. Y hay una falta sobre Barkley. Creo que es de Luis Villar. Sí. Tiene que lanzar. Entre cuatro jugadores pasó Pippen. La falta de Villar. Lanzará Charles Barkley. Que ya logró 12 puntos. Montenegro y Duranga en el banco. Montenegro y Duranga en el banco. Doblando en el marcador Estados Unidos a la Argentina. Luis Villar y dos puntos más. 63 a 34. Muy efectivo Villar. Sí. Pippen. Pippen. Malin. Pippen. Pippen. 65 a 34 Una pelota más tiene la Argentina Miguel Cortijo Campana de 3 Triple Podría avisarle a alguien Al relator que es Campana Y no Campania Pero bueno 37 puntos logró la Argentina Y si no me equivoco Es el equipo que más puntos Le ha hecho a los Estados Unidos En el primer tiempo Final del primer tiempo Con este triple Hasta esa metieron Se acabó el primer tiempo Con la victoria de los Estados Unidos Muy cómoda Sobre la Argentina Mientras observamos El pase de Pat Ewing Para Charles Barkley Este es Scottie Pippen Volcando la pelota En la maniobra anterior Ante Miguel Cortijo Y tenemos otra reiteración En el final de la etapa Chris Malling Lanzando Y convirtiendo El efectivísimo jugador Del Golden State Se acabó la etapa inicial Vamos a volver en un momento 68 a 37 Es el resultado Es el resultado de este primer tiempo No se vayan Y es Colari Es el equipo argentino Jordan Johnson Pippen Johnson Jordan El pase para Ewing Para Ewing Otra vez Michael Jordan Falta de campana Tiene que reponer Tiene que reponer Los Estados Unidos A través de Pippen Johnson Johnson Jordan Johnson Jordan Pippen Johnson Jordan Ewing 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 La marca La infracción De Scolari La primera falta personal De Scolari Tiene que lanzar Pat Ewing Jugador del Nueva York Está en los 70 puntos Estados Unidos 70 a 37 Cortijo De La Fuente Villar Cortijo La habilitación para Villar Una tapa de Pat Ewing Recuperaron la pelota Los norteamericanos Magic Jordan De 3 No El rebote es de De La Fuente Miguel Cortijo De La Fuente La habilitación para De La Fuente Lástima había sido una buena jugada Cacheteó De La Fuente Sobre Pippen Saca el equipo local Johnson Pippen La habilitación para Ewing Hay una infracción más De Scolari De De La Fuente Entonces Si, allí está la falta De Esteban De La Fuente 3 de 3 y Uy en el segundo tiempo ¿No? Exacto 5 de 6 en Lido ¿Por qué mami? Teléfono De La Fuente Cortijo De La Fuente Para Miguel Cortijo La habilitación Campana Doble Allí está la jugada otra vez El pinche Campana elevándose No pudo tapar Ewing Son los dos puntos para la Argentina Creo que es una larga parábola Para convertir por la altura Ewing La difracción sobre Michael Jordan La difracción sobre Michael Jordan Lanzó y convirtió en Michael Jordan 73 a 39 es el resultado Primeros minutos del segundo tiempo Hay un triple para la Argentina De Luis Villar Se está convirtiendo lentamente en el goleador del equipo argentino Luis Villar, ¿no? Todavía no le lleva uno Campana Pero están ahí Tiene nueve Villar, diez Campana Johnson para Pippen Este es Michael Jordan Pero la efectividad de Villar es muy superior Bueno David Robinson Repone la Argentina A través de Miguel Cortijo De la Fuente Campana Lo bloquearon Ascolari Magic Se la robó de la Fuente Excelente marcador de la Fuente Cortijo triple No, doble No, doble Me parece que fue doble Está pisando la línea de servicio Sí, sí Está en 44 puntos No, 45 la Argentina Aquí la vuelca Con toda su potencia David Robinson 77 a 45 es el resultado Hay 42 puntos de ventaja Luis Villar Campana ¿Por qué le agregué diez? No sé Bueno No se necesita decir nada de esta jugada Esperar simplemente la reiteración Una pelota más regalada por el equipo argentino Tiene que reponer Estados Unidos Ahí está el cuerpo técnico de los Estados Unidos Y aquí los suplentes Y Largo Ver Siempre haciendo actitudes Que se quita Un doble espectacular de Robinson 81 a 45 La diferencia es de 36 puntos Campana La habilitación para Villar La infracción De Pat Ewing Sobre Luis Villar Un tema que tiene 31 años Twiz y gritos Del primer long play de los Beatles ¿Eh? Sí Te digo más La canción 7 del lado 2 Del long play Please, please me Por favor yo ¿Eso era cuando vos Las dijiste yo que No, yo estaba en el colegio Primero inferior Se decía Primero inferior En aquel que ya Hay un juego que se llama Desconfío Pero este juego se llama Básquetbol Y hay un equipo Que es formidable Que está haciendo En estos momentos Parte de su repertorio Parte de su show Que es el seleccionado De los Estados Unidos Para que esta gente Que ha pagado su entrada Y para los millones De televidentes Que están viendo Este torneo preolímpico De básquetbol De las Américas En todo el mundo Puedan desgustar Y disfrutar De este conjunto La Argentina Está haciendo En este momento Lo que sabe y puede Con un equipo Que está en cancha Preservando sus principales figuras Lo más atrayente E interesante de todo Es el buen funcionamiento Y la seguridad En los lanzamientos De Luis Emilio Villar No ya solo en posiciones internas Donde le cuesta más trabajo Porque sus dos muestros cuatro No son una estructura Determinante En el plano internacional Sino porque Que además está trabajando bien Está peleando rebotes Y además Se encuentra firme En los lanzamientos De larga trayectoria Y por eso Es el segundo goleador Del equipo argentino Para un equipo Que está más allá Del bien y del mal Como norteamericano Nada mejor Que un grupo musical Que está más allá Del bien y del mal Como los Beatles ¿Eh? Pese a que sean ingleses Sino norteamericanos Suerte que no se les dio Por hacer la ola En Portland Vamos a hacer una declaración Con respecto a la ola Mucha gente decía Que la ola Fue un invento En el campeonato mundial De México Y no es así Los mexicanos La tomaron Adoptada del fútbol Americano Universitario La ola Se viene haciendo A comienzos De la década del 70 Comenzó a hacerse Y después Se fue expandiendo Los mexicanos La tomaron con el fútbol Como el campeonato Mundial de fútbol Se vio Valga la redundancia En todo el mundo Se habla siempre De que la ola Se inventó El campeonato mundial De México Lo cual No es exacto Tiene que lanzar Luis Villar Para la Argentina Esteban Pérez Y Escolari Van al rebote Punto más Buena Efectividad De Luis Villar Lleva 10 puntos La imagen del entrenador Argentino Otro punto De Luis Villar 11 4 de 4 En lanzamientos libres Acercándose A los 50 puntos La Argentina 81 a 47 El resultado El doble de Pippen Entró Juan Spil Está en la cancha Juan Spil Aquí con Miguel Cortijo Pide Villar Cortijo Un pase excelente Para Esteban Pérez El rebote no lo pudo Capturar Escolari Escolari Michael Jordan Pippen Jordan De 3 Triple Tercer triple De Jordan A punto de sacar 40 puntos El equipo de los Estados Unidos Cortijo La habilitación La habilitación Para Scolari Scolari Con Pérez 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 A Villar El doble Nomás De Esteban Pérez Bien trabajado Y bien definido Como cuesta ahí abajo Ah si es terrible Es como aquellos boxeadores Que se abrazaban Cuando daban el peso Después tenían que pelear Ganaron un rebote Los argentinos Es verdad Esteban Pérez Y ahora el doble Pasó los 50 puntos La Argentina El doble De Juan Spil Los primeros dos puntos De Juancito Spil A 14 minutos Del final Se quedó corto Aquel que pensaba Que la Argentina No iba a llegar A más de 50 puntos Pippen Doble 88 a 51 Es doble Hay 37 puntos De diferencia Scolari Juan Spil Se la robó Jordan Ahora Magic Cortijo contra 3 Bueno Se dirigió directamente A sacar desde el fondo Cortijo No había otra alternativa Este señor Que está volcando la pelota Jugó y perdió Contra la Argentina En España En 1986 En el campeonato mundial Aquí hay una falta Habían perdido La pelota Los argentinos Aparentemente De Luis Villar Entra Turn También Milanesio Y Montenegro Se va a Villar De buena tarea ¿No? Sí De buena tarea Scolari En la cancha Otra vez Prácticamente La formación titular Sí La formación base Que ha salido En los partidos anteriores Mientras vemos El rebote de Montenegro Milanesio Spil Pérez Montenegro Y Turn Así no se puede jugar Montenegro Acompañó Caminando a Robinson 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 Lleva 10 puntos En la segunda etapa Desde que ingresó a jugar Pérez Juan Spil De 3 Triple Un buen triple De Juan Spil Es bueno que Juancito Spil Vaya calentando La muñeca Que retome La confianza Que tuvo en el torneo De Puerto Rico En el primer partido Frente a Panamá Para el partido De mañana La bajó Pippen Jordan De 3 No El rebote La sacó Pérez Recuperó Jordan Magic Hay una infracción Sobre Michael Jordan Y acá habría que ver Sería bueno Si se pudiera repetir Esta jugada La velocidad Centelleante De Michael Jordan Para arrancar Desde la parte externa Hacia el centro Del trapecio Donde le cometieron La falta El doble De Pat Ewing 40 puntos Es la ventaja De los Estados Unidos Sobre la Argentina 94 a 54 Las incógnitas son Hasta cuándo Llegará a Estados Unidos Hasta qué nivel De puntos Cuántos puntos Hará la Argentina Y cuál será La diferencia Obviamente Me parece que Todos nos quedamos Cortos Con los puntos Que va a lograr El equipo argentino Recordamos que El equipo Que más le convirtió Puntos a los Estados Unidos Fue Canadá Y le hizo Nada más Que 61 Cuba le hizo 57 Y Panamá 52 Y al equipo Que más goleó De los Estados Unidos Fue a Cuba Que le hizo 136 En la presentación En este torneo Preolímpico Copa de las Américas Donde ya Brasil Y este equipo De los Estados Unidos Están casados Para las finales Para las semifinales Perdón Y directamente Para los Juegos Olímpicos De Barcelona 92 Mañana Tenemos una promesa De muy buen espectáculo Primero por lo que Pueden ver los equipos Lo que son intrínsecamente El aspecto técnico Pero además Porque ahí va a estar Una clasificación Para los Juegos Olímpicos En cierne Con el partido Que van a jugar Puerto Rico Y la Argentina Y que Canal 9 Que llevará a todos ustedes A partir de la 1 de la mañana Argentina y Puerto Rico En directo Desde el Memorial Coalition De Portland Portland que es una bellísima ciudad Ubicada en el noroeste De los Estados Unidos Que es una ciudad bastante moderna Tiene unos 140 años De su fundación Y que además Se mezclan El confort De El gran potencial industrial Que tiene la ciudad Con unas Inmensas plazas Que por lo general En toda esa región Hasta Vancouver En el Canadá Se especializan En todas las plazas En hacer una especie De esculturas Todas con rosas 94 a 54 Es el resultado Regresan los jugadores 11 minutos 54 segundos Para el final del partido Minanesio Spil Esteban Pérez Turn Montenegro Es la formación De la Argentina Tiene que lanzar Patiouin Tiene la posibilidad De encestar Un punto más No convirtió Al rebote Montenegro Con Spil Spil Con Marcelo Milanesio Spil Milanesio Se quedó la pelota Montenegro Giró Montenegro Para Milanesio De tres Triple Buena tarea De la Argentina En esta jugada Pippen Jordan El rebote Es de Robinson La perdieron Milanesio Pérez Y el doble Buen contraataque Argentino Con velocidad Con precisión Jordan Bueno Ahí se acaban Los enocos Se agotan Los objetivos No fue El lanzamiento De Spil Jordan Robinson Y el doble Sacó a Spil El pelotazo Para Montenegro El doble De la Argentina De ida y vuelta El partido Realmente Ahora Muy poca marca Terrible De la fuente Aplauden ¿Y cómo lo vas a aplaudir? Hay que aplaudir Es una maravilla La Argentina Llegó a 61 ¿Ya no? Sí Exactamente Y gobernó la marca De Canada Que fue el equipo Que más puntos Reconvirtió En los Estados Unidos No es un concurso De volcadas Forma parte Del partido Ni tampoco Son imágenes De algunos Habitáculos Ingrávidos Donde los hombres Vuelan Ese es Michael Jordan El hombre Que desafía Las leyes De gravedad El hombre Que sostiene Más en el aire Que ningún otro Al que parece Que se sube Por una escalera Invisible Por eso Es el mejor Jugador Del mundo De basketball Ingresa Chris Malin También está Charles Barkley También está Karl Malone Larry Bird Sigue majando chicles Hace tres días Sentado en ese lugar Está Jordan El pase es para Malin Un mal pase Aprovechó Juan Spill Doble de Juan Spill Bien hecho Ante la marca De Jordan Barclay Malin Jordan De largo Milanesio Ah bueno Parece que es la noche De Michael Jordan Justo contra Argentina Claro Hasta el momento Michael Jordan Había dormido Porque no se había Entusiasmado Ahora Esta noche Despertó con todo Mientras Juan Spill Devuelve otro doble Pero está haciendo Maravillas realmente Los dos puntos De Chris Malin Marcelo Milanesio No sé si mira el reloj Para ver el resultado Para pedir tiempo A ver cuánto falta Jordan si no me equivoco Llega 21 puntos Ay No pudo convertir Esteban Pérez Pippen Malin También ellos pueden errar Pero lo pasó por el grosero Si Pippen por dos veces Falló Repone la Argentina Turn con Milanesio 106 a 65 41 puntos La diferencia 8 a 15 Para el final Montenegro El doble de Montenegro Y los aplausos De la gente Que premia La jerarquía De esta conquista Está explicando El relator norteamericano Del número que tiene Montenegro Que quiere decir El loco Y demás Hay un triple más Para los Estados Unidos 24 puntos Llega Michael Jordan Su mayor producción En sexta hora En un partido En lo que va Estos juegos Clasificatorios Para Barcelona 92 Había sido Y la Necio La buscaba abajo La perdió Le robó una pelota Y ahora Volcó Esteban Pérez 40 puntos otra vez 109 a 69 De tres Barclay El lanzamiento Y el rebote De Michael Jordan La falta de Montenegro Charles Barclay College Number 18 Airhead From the Makes The third person In the world 17 All of us All of us Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se viene Magic, Leitner el doble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La perdió Milanesio con Magic. Malin. Malin. Se ganan a 80 puntos de la Argentina, por ejemplo. No sea cosa que llegue así en la Argentina, ¿no? Turn. Milanesio. 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 Luis Villar y Diego Osela retornan al rectángulo. Se va a turn. 40 puntos la diferencia otra vez. 116 a 76. No creo que llegue a los 100 puntos la Argentina. Cuatro minutos faltan. Tres minutos. Tres minutos 58. Tres minutos 58. 60. 41. 42. dimensión Coco Bello el coordinador de seleccionado, lo vemos ahí con Walter Garrone que hoy como venía una función de gala al de Estados Unidos, vino de traje y coroano absolutamente distendido los jugadores argentinos se nota que Duranga y Montenegro van al mismo peluquero a último turno van a jugar en Portland, México y Venezuela el ganador enfrentará a Canadá en el otro partido que define a uno de los cuatro clasificados para Barcelona 92 recordamos que hoy en el primer turno Brasil le ganó a Uruguay 139 a 93 hasta el momento fue el marcador más alto que ha cometido un equipo en este torneo Brasil ya está clasificado para las semifinales directas de este certamen y también para Barcelona 92 y en el segundo turno Canadá superó a Panamá 71 a 63 y definió el segundo puesto en este grupo A dejando en tercer lugar a la Argentina tiene que reponer la Argentina la pelota dio en Magic Johnson para ver un cambio más en la Argentina allí se produce el ingreso de Miguel Cortijo se va Marcelo Milanesio y los aplausos para el base argentino una demostración de algo reconocimiento Osela, Cortijo Campana Cortijo el doble de Luis Villar la imagen de Luis Villar 13 puntos logró este jugador 14 ahora es el segundo goleador argentino tiene un punto menos que Pichi Campana 37 puntos la diferencia a favor de los Estados Unidos 116 a 79 hay una falta sobre Chris Malley creo de Campana tiene que lanzar Chris Malley y Juan Spill sacando fotos para el recuerdo para el álbum familiar increíble un punto de Malley perdió Leitner la recuperó Campana Uranga Cortijo Campana el lanzamiento de 3 el triple del Pichi pasó los 80 puntos la Argentina 117 a 81 hay 36 de diferencia Magic Malone la habilitación para Barkley la perdió le quedó a Leitner bueno sacaron turno para hacerle full a Malley el número 13 de los Estados Unidos ahí nomás le dolió a Malley y al camarógrafo sí tiene que lanzar Chris Malley el número 13 jugador del Golden State este señor no jugó hoy es Clyde Drexler que tiene que saludar obligadamente aparecen las claras pantallas del estadio Miguel Cortijo instantes finales ya del partido en Portland Osela Campana recuperó la pelota Campana el lanzamiento no Leitner la volcó Barkley Campana la recuperó Miguel Cortijo el pase excelente la asistencia para Luis Villar Magic un doble de alta factura también de Magic Johnson hay Campana Malone Johnson Malone Miguel Cortijo 124 a 83 es el resultado 41 puntos la diferencia Villar con Cortijo minuto 10 finaliza este partido histórico la Argentina ante los monstruos de la NBA el doble de Luis Villar un minuto final 124 a 85 Barclay bueno saca la Argentina le quiso hacer un moño y se terminó anudando si Miguel Cortijo menos de un minuto aquí se complicó también Cortijo tiene que reponer Magic 40 segundos finales desde Portland en los Estados Unidos Magic bueno Miguel Cortijo Uranga Campana dos puntos más para la Argentina está por finalizar el encuentro 126 a 87 la habilitación para Leiner se acabará el partido el doble de Malone es el final del partido allí está el final del encuentro mientras Walter Garrone va a saludar al entrenador de los Estados Unidos el saludo entre todos los jugadores el momento histórico de los representantes argentinos en la despedida con sus pares se le puede llamar de alguna manera impares en todo caso con sus impares norteamericanos son colegas sí colegas que estuvieron en un mismo torneo ese es el tema 128 a 87 el resultado final de este partido